Bueno, la agrupación 1 de mayo se formó con el fin y el propósito de tomar las riendas sobre esta situación que estamos, una sobre la pandemia y otra por el tema de que el sindicato de trabajadores municipales está en un, digamos, en una cefalía, no sabemos en qué situación está el secretario general, el secretario junto, pero ante los hechos periodísticos que se dieron en este último tiempo, nadie sale a dar la cara y menos a ver cuál es el problema del empleado municipal, ¿viste? Bueno, ante toda esa situación los empleados municipales decidieron convocarse, bueno, juntarse, formar una agrupación que le dimos por nombre 1 de mayo y con la cual vamos a salir a poder solucionar, a polear el problema que estamos teniendo los empleados municipales en estos momentos hoy. En estos momentos estamos casi todas las direcciones de la municipalidad, las direcciones que están en la central y las descentralizadas, vinieron a la reunión donde charlamos y donde tocamos los distintos puntos de vista que tenemos sobre lo que en este momento está pasando. Te hablo sobre la situación actual del sindicato, ¿viste? Donde no encontramos la solución, no encontramos el respaldo. Al no tener una conducción que pueda salir a dar la cara y hablar y expresarse, bueno, nosotros como empleados municipales tomamos la rienda de esta situación y bueno, somos los que presentamos la nueva alternativa como para poder darle la solución a nuestros compañeros municipales. En este momento lo que tenemos es una agrupación, hicimos una agrupación en la cual yo soy referente, Jorge Córdoba, que pertenece para la dirección de alumbrado, sumándole a todos, a muchos de los directores, directores generales y empleados municipales, desde el que tiene la categoría 5 a la última, están participando en esto. Donde la visión de esta nueva conformación que se hace es participación, donde participen todos los empleados municipales, donde puedan expresarse, donde puedan hablar libremente, sin temor, y donde cada decisión que se tome va a ser en común entre todos los que estuvimos en la reunión. Esto todavía no es una lista, la lista se va a ir conformando de acuerdo al trabajo que vamos haciendo, Menelé. Esto no es una lista que se presenta ya, esto es una agrupación en la cual el siguiente paso va a ser conformar una lista para presentarse en las próximas elecciones. Bueno, el compañero municipal hoy está con la duda de no sabe qué hacer, tiene alguna cuestión en cómo el cobro o no de las cuotas sindicales, no sabe a quién le paga, a quién no le paga, ¿me entendés? Él hace reclamos, quiere hacer reclamos, va al sindicato, no hay nadie, no te atienden, o sea, no sale alguien a poner la cara y decir, esto está pasando, ¿me entendés? Nosotros conocemos la problemática del empleado municipal, por eso es que tomamos la apuesta nosotros y salimos a formar esta agrupación para poder darle la respuesta a nuestros compañeros.